Ay, los títeres, míralos, parecen inofensivos, pero van acabando con todo a su paso. Ibagué tiene muchos títeres, incluso con sus trajes de campaña logran verse tiernos, pero todo títere tiene una persona que lo maneja. Y el títeres solo puede trabajar para esa persona. Son los famosos titiriteros, esos que invierten dinero en la campaña de su títere. Pero después, el títere deberá devolverles no solo el dinero que le dieron en la campaña, sino muchísimo dinero más, sin importar si para conseguirlo deban afectar a miles y miles de familias ibaguéreñas. Nuestra ciudad ha pasado por una terrible tormenta de corrupción, liderada por quién? Por los títeres, pero sin títeres la tormenta pasará. Veremos el arcoíris, sin títeres Ibagué volverá a crecer. Ricardo Ferro, alcalde.